A la televisión Llevo a la montaña La televisión ¡A la voz! ¡Fuego con el misterio! ¡Que me sube la regalita! ¡Y una voz sube ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Que me sube la regalita! ¡Que me sube! ¡Fuego con el misterio! ¡A la voz! ¡Que me sube la regalita! ¡Que me sube la regalita! ¡Que me sube la regalita! ¡Voy por favor con sus costas! ¡Con la gente que se volvió! ¡Gracias! Segura vez me pierdo Y me pierdo el día de hoy por tanto Pásalo, pésalo, pésalo Pésalo, pésalo Pésalo, pésalo Pésalo, pésalo Pásalo, pésalo Pásalo, pésalo Pásalo, pésalo